Las palabras del Señor Jesús nos acompañan en esta celebración cantando. El Señor Jesús nos acompañan en esta celebración cantando. El Señor Jesús nos acompañan en esta celebración cantando. Cantamos y proclamamos un solo Señor. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. En la alegría de reunirnos con los muchachos, muchachas, niños y niñas, tanto de la confirmación como de la primera comunión de nuestra parroquia, el Sagrario, aquí vecina. Vamos a celebrar esta Santa Misa también por el año de la fundación de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, que nos han pedido todos los que conforman esta comunidad de trabajo que recebemos por ellos, que tienen una gran labor de servicio a todo el país. Con estas pequeñas intenciones preparamos nuestros corazones y le pedimos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Continúa mirándonos, oh Dios creador y guía de todas las cosas, y síguenos concediendo servirte de todo corazón, para que podamos percibir el fruto de tu misericordia en nuestras vidas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. El Señor nos prepara para dar testimonio del Evangelio. Nos enseña que la cruz es camino de santificación y de entrega generosa. Por ello nos invita a ser compasivos y misericordiosos con los demás. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si Él, siempre mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo, y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te la amamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas sus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo, no nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Puestos de pie, nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor, en aquel tiempo, acercándose, Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros, que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te lo perdoné, porque me rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas, El Señor Jesús, que viene de parte de Dios Padre, quiere que su comunidad, la iglesia, sea un signo de su amor. Y la mejor manera que tiene Dios de manifestar su amor, es que considerando que todos somos pecadores, y que esta iglesia está formada por pecadores, y que el mundo está formado también por seres humanos pecadores, Él quiso que esta iglesia sea signo de su perdón. Y perdón significa el don gratuito de no tener en cuenta nuestras deudas, nuestras faltas, nuestras ofensas. Lo decimos de diferentes maneras en la iglesia, porque además hay varias traducciones. Lucas usa ofensas, Mateo usa deudas. En cualquiera de los casos se trata de algo muy parecido. El pecador es alguien que ha cometido una falta y está en deuda con otro. Y necesita ver la manera de salir del entrampamiento de una deuda. Y por lo tanto, siendo deuda u ofensa, necesita repararla con alguna actitud o algo que tiene que reembolsar. El Señor sabe que el ser humano tiene muchos accesos al pecado, porque no nos creó perfectos. Nos creó perfectibles y nos hizo libres para que pudiéramos tener la libertad de decir, te acojo Señor y quiero caminar contigo, y si tú me quieres santo, pues seré santo. Pero también puedo decir, no, quiero ir a medias. Y poquito a poco lo voy descubriendo según mi conciencia. Y por eso somos también libres de cometer pecados. Sin embargo, no es el camino de la felicidad. Él quiere que su amor entre tan fuertemente en nosotros que todos podamos superar el pecado. Y por eso, en vez de recriminarnos nuestro pecado, revela para nosotros que Él, incluso si somos pecadores, siempre nos perdona. El Papa lo ha dicho esta mañana otra vez, siempre, repito, ha dicho el Papa, Dios siempre perdona. Porque Él es perdón, es amor. Y es amor gratuito. Si bien, tanto en el Evangelio como en el Antiguo Testamento, en ese caso, en el libro del Eclesiástico, hay esta idea de que el Señor nos cobrará si es que no somos gente buena con los demás, si es que no perdonamos también nosotros. También es cierto que, en realidad, cuando uno ya no perdona, no es que el Señor lo va a destruir. La gran revelación nueva es que el Señor seguirá llamándonos a cambiar y que, evidentemente, si alguno se condena, es por autocondena, por decisión libre de no querer escuchar nunca. Y aún así, siempre está la mano extendida del Señor para ayudarnos. Esto es muy importante porque, a veces, las figuras que están aquí es casi mecánica, ¿no es cierto? Tú haces el bien, entonces Dios te premia. Haces el mal, Dios te castiga. Esa es una lógica que tenemos nosotros. Eso se llama lógica de la moral humana. Eso es natural. La lógica de Dios es, yo te amo y siempre te amaré, incluso si eres pecador. Pero trata de acoger este don para que sea posible que yo no te pueda abandonar porque tú me abandonas, porque decidiste abandonar. Yo siempre te amaré y trataré de que sigas adelante. Pero hay que superar ciertas cosas y trata de hacerlo porque, si no, tú mismo te pones tu propia condena. El Señor no quiere que nos condenemos, pero nosotros podemos autocondenarnos. Este es el problema que nos plantea hoy día el texto que está en Pedro, porque Pedro, como ustedes saben, el Señor le dijo, porque dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor le dijo, tú eres Pedro y de este momento, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno lo derrotarán. Lo dice por Pedro que se deja inspirar por el Señor, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es por eso, porque se ha dejado inspirar, se ha dejado llevar por el amor del Señor. Cuando más tarde le dice, tú no puedes sufrir, Señor, eso de la cruz, eso nada, nada, ¿no? Y lo reprende el Señor, el Señor le dice, apártate, Satanás. ¿Por qué razón le dice? Porque allí no está inspirado, pues. No quiere que el Señor ame de la manera que nos amó. Y por eso mismo ahora también lo rectifica. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces que está dando Pedro está la regla de la época judía. Actúa como un miembro del pueblo que evidentemente tenía sus leyes y, qué sé yo, era ley que aguantarlo solamente hasta siete. Pero después de siete ya, entonces no lo perdones. Y el Señor le dice una frase que es casi infinita, ¿no? Hasta setenta veces siete. Te digo que perdones. Es decir, una manera de decir exagerada que Jesús emplea el estilo exagerado que nosotros los limeños también tenemos por influencia árabe, ¿no? A nosotros nos vino la influencia árabe en el lenguaje por obra de los de Extremadura que vinieron a vivir acá como españoles y nos quedó la exageración como modo de hablar. Setenta veces siete, ¿no? Es como decir, te he dicho un millón de veces que no seas exagerado, ¿no? Es una manera de decir. Esos modos de decir al Señor nos ayudan a comprender que el amor de Dios nos llama a un perdón infinito porque Él quiere un mundo en donde todos nos reconciliemos, nos reencontremos, seamos hermanos. El objetivo es que la humanidad se hermane, comprenda que todos somos hijos y por lo tanto hermanos. Y Él que es el Padre de esa humanidad quiere que a través de la Iglesia tengamos ese signo del perdón permanente, cosa que no se da solamente en el sacramento de la confesión. Hay muchas personas que dicen ah, he pecado, entonces me confieso, el Padre me asuelve y luego con la persona que he ofendido no le digo nada. No, hay que tratar justamente lo que propone la Iglesia es que en la comunidad cristiana nos aprendamos a decir las cosas, aprendamos a regenerar la matriz de la vida de la Iglesia para regenerar la matriz del mundo en donde las cosas no se afrontan. Y una de las más grandes cosas que ha tenido la Iglesia siempre es lo que llamamos el afrontamiento cristiano. Eso lo resumió en esas palabras un célebre autor cristiano de mediados del siglo pasado, Emmanuel Mounier, con un libro en el cual pedía que todos los cristianos aprendamos a afrontar las cosas, no a evadirlas. Y uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad que está formada por mayoría católica y protestante, cristiana en general, que sucede que en vez de afrontar los problemas los escondemos, no los afrontamos cara a cara, no somos capaces de ir y decir perdóname porque te he ofendido o viceversa, ¿no? Yo me siento ofendido por ti, pero vengo a decirte que no tengas en cuenta para nada eso, no te olvides, olvídate del asunto porque yo no te lo tengo en cuenta. Esa franqueza para decirnos las cosas se resuelve en eso que el Papa llama la amistad social. Y la amistad social empieza por la amistad personal, de amigos, de personas que nos vemos cara a cara. Y por eso en la parábola que cuenta Jesús para aprender a perdonar dice que el reino de Dios se parece a este señor que tenía siervos que le debían plata. Y uno debía diez mil talentos. Diez mil talentos me lo tengo apuntado aquí. Diez mil talentos son más o menos quinientos, perdón, quinientos millones de dólares. Imagínense ustedes tienen una deuda de quinientos millones de dólares. Impagable. Ni toda la vida haciendo ahorros y trabajando podemos pagar algo así. Era una deuda impagable. Y en la parábola este señor inclusive lo manda a la cárcel, lo dice tú págame lo que me debes pero al final dice compadécete de mí y este señor se compadece. es bien interesante porque es un poquito la imagen del Antiguo Testamento que Dios aparece todavía por esta falta de madurez que tenía que ocurrir en la revelación como un Dios vengativo pero que luego cede y este ceder es el Nuevo Testamento es el Dios que comprendiendo que tenemos una enorme deuda no la tiene en cuenta y permite que nosotros salgamos adelante liberados de la deuda. esa actitud para qué cosa es es para que todos aprendamos a ser gratuitos como Dios es gratuito aprendamos su generosidad siendo nosotros generosos y generadores de vida para los demás ahora que ustedes se van a confirmar chicos ¿no? en el Señor no les ponemos como condición que tienen que confesarse porque son unos pecadores malditos es bueno que se confiese pero el sacramento es una gracia como también la absolución es una gracia no es una condición el Papa dijo esta mañana le he dicho a los curas por favor que perdonen que no estén reteniendo todo el tiempo ¿no? que no le digan a la gente maldito pecador ¿cómo has hecho eso? tú ta 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 una predica así grandazo es suficiente con mostrar la disponibilidad de Dios a acoger a la persona pecadora que reconoce su pecado o que necesita que avisar de que Dios está siempre a la espera de su cambio pero sobre todo no le pone una condición es un Dios incondicional que tiene un amor irreversible y eso tenemos que aprender porque hemos habituado al Dios negociante ¿no? te perdono si me haces tal tal cosita no es así los sacramentos son dones como es don también en la Eucaristía el don de la Eucaristía es evidentemente importante que nos preparemos para ella pero como hemos dicho simplemente con responsabilidad y con respeto pueden acercarse a comulgar los que deseen cada uno verá en su camino cómo está yendo su vida pero tiene acceso al sacramento esto hermanos y hermanas es muy importante porque hemos tenido una iglesia más basada esto además aconteció antes del año 62 cuando empezó el concilio Vaticano II una iglesia basada mucho en las condiciones en las exigencias y en las normas y la iglesia poquito a poco y ahora el Papa Francisco retoma lo de hace 60 años una iglesia que sabe comprender a la humanidad que es la compañera de la humanidad pecadora como ella y por lo tanto entre pecadores nos ayudamos en la iglesia estamos pecadores en conversión y por eso la idea es aquí en este texto que la grandeza del perdón dado por este rey o por este señor este administrador se pueda transferir también a aquella persona para que él también aprenda a perdonar y parece que no ha servido de mucho porque esa persona cuando viene uno que le debe ¿saben cuánto le debía por la jornada? le debía tres dólares el equivalente a tres dólares y lo estruja y lo manda a la cárcel y dice ahí que los amigos los demás siervos se pusieron muy tristes yo creo que también hoy día se nos contagia la tristeza ante un hecho así como se nos contagia la tristeza cuando vemos que un gran negocio nunca se cierra y los pequeños negocitos de las personas sí se pueden cerrar y se cometen abusos con las personas que tienen que pagar poco pero se les cierra su negocio y en cambio los grandes negocios que no pagan nunca impuestos pues están floridos y a manos llenas esas cosas las cometemos los humanos no nos fijamos en el que en el que tiene grandes deudas nos fijamos en el que tiene pequeñas deudas y abusamos de él y ocurre también en la sociedad en la vida política en la vida económica del país entonces las preferencias nos han convertido en personas angurrientas y mezquinas y como iglesia y estos días hemos hecho junto con todos los obispos un documento para que la mezquindad se vaya de nuestro país para que seamos realmente dignos del nombre católico del nombre cristiano porque si somos una sociedad cristiana o católica o pretendidamente creyente y no damos testimonio de que somos capaces de superar la mezquindad estamos negando nuestra fe y en vano hacemos la más preciosa procesión que existe en el mundo que es la del Señor de los milagros en vano la hacemos si no superamos si no convertimos en hermandad no que entren a la hermandad todos sino que convertimos en hermandad nuestras relaciones y hoy día sobre todo le vamos a pedir que nos permita a todos hacer posible que haya una nueva forma de tratarnos en donde nuestras asperezas las tratemos las hablemos y sepamos inclusive para poder expresar la compasión y el perdón de Dios el conversar sobre nosotros yo la semana pasada les pedí a todos que empecemos a hacer una historia sobre nosotros mismos para reconciliarnos también con nuestra historia personal tenemos muchas heridas que nos hacen nuevo hacer daño a otro tenemos que revisarla y luego conversar esas heridas y reconciliarnos si hay algo grandioso en la fe cristiana lo voy a decir en términos más modernos lo que hizo Jesús es democratizar el perdón es un término moderno es decir ponerlo en manos del pueblo en el evangelio de Mateo dice una frase muy linda cuando el señor va a curar al paralítico le dice tus pecados están perdonados y la gente dice uy nunca hemos visto tanto poder dado a los seres humanos no dice al hijo del hombre como dice Marcos el poder de perdonar es un poder dado a todos nosotros todos podemos ejercitarlo no podemos no necesitamos necesariamente irnos a la confesión para que Dios nos perdone basta con perdonarnos entre nosotros y todos lo podemos hacer ¿no es cierto? todos podemos hacer uso de la relación humana que sabe reconciliarse y encontrarse disculparse y disculpar al otro también eso es una sociedad humanizadora capaz de alentar a la humanidad a ser mejor y hoy día es urgente que eso lo hagamos porque estamos viendo la mezquindad por todos lados los que se creen mucho que insultan al Papa que dicen ese que nos está porque reconciliamos porque pedimos justamente actitudes de reconciliación y a veces eso difícilmente se logra también la iglesia tiene que ser así una gran tarea que todos tenemos que debe comenzar por encontrar nuestros propios límites reconocerlos humildemente y luego ver también el límite del otro y su valor y si nos reconciliamos es porque todos valemos porque nadie sobra en este mundo todos somos importantes y por eso el Señor conociéndonos así quiere que seamos verdaderamente sus hijos por eso hermanos y hermanas no hagamos como en el antiguo testamento que había una fiesta para el perdón y se reducía que esperaba hasta esa fiesta para pedir perdón y perdonar sino que lo podemos hacer cotidianamente de diversas formas que Dios nos acompañe y nos ayude y que caminemos en este camino solidario de ayudarnos entre pecadores que es lo que el Señor ha querido para darnos su vida porque Él no siendo pecador decidió hacerse pecado como dice San Pablo por nosotros nos ponemos de pie creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén llenos de alegría por el perdón que nos da nuestro Padre Dios Misericordioso presentamos ante Él nuestras necesidades y anhelos unidos a toda la humanidad pecadora por el Santo Padre el Papa Francisco por nuestro arzobispo Monseñor Carlos Castillo sus obispos auxiliares y por todos los sacerdotes para que sean buenos pastores del rebaño que el Señor les ha confiado roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los que tienen la responsabilidad de dirigir las naciones para que dejándose tocar por la misericordia de Dios procuren guiar al pueblo por caminos de bien concordia de paz verdad y solidaridad cesando toda venganza roguemos al Señor que lo pedimos Señor por nosotros para que con humildad nos acerquemos al amor misericordioso de Dios que se derrama en el sacramento de la reconciliación roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los más necesitados especialmente aquellos que han sido afectados por la pandemia para que en Dios encuentren el horizonte de sus vidas y el consuelo para sus familias roguemos al Señor te lo pedimos Señor por el aumento y la santidad de las vocaciones sacerdotales y religiosas para que más jóvenes acojan la invitación de Cristo a ser sus discípulos roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos hermanos y hermanas por nuestros hermanos que piden que los ayudemos con nuestra oración a salir de las dificultades de salud Omar García Elena Fano Nery Díaz Yanet Arce Mariela Contreras Lucía Correa Rosana Mari Rosana y Mari Gutiérrez Paula Gómez Sánchez Julia Castillo Ernesto Cisneros Rosa Cuya Esperanza y Miguel Gutiérrez Aurora Gutiérrez Milagros Aníbal Nilton Barrios Hilda Merchan María del Carmen Ramírez Marielena Cuya Elena Lanata Dodulio Saavedra José León Ana María Domínguez Carlos Vidal Lourdes Jorges Nelly Galván Luisita León Rodolfo Zúñiga Isabel Cáceres Liz Aldoradín Gerardito Mejía Alicia Almeida Liz Alcántara Consuelo y Rufina Mayurí Sandra Ávila Héctor Rixe Grace Lozano Rubén y María Elena de la Cruz Ángel Renzo Dalis Ramírez Ligia Proaño Ronald de la Cruz Ivón Vidal y toda la familia Ramírez Borda para que tú les acompañes y les concedas la salud en esta vida roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto Padre te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén pueden tomar asiento Dios misericordioso te presentamos el vino y el pan fruto del trabajo del ser humano que luego serán consagrados y serán para nosotros alimento de vida eterna acompañamos este momento con el carto de ofertorio entre tus manos Amén Amén Gracias por ver el video. Si no muere, solo quedará, pero si muere, en la abundancia dará un fruto en él. Que no morirá. Se ponen hermanos y hermanas para que este sacrificio, mi y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Se propicio a nuestra súplica Señor y recibe complacido estas ofrendas de tus hijos para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua Eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con los ángeles y arcángeles, aclamándote con alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios es el universo, los cielos y la tierra es al cielo, el cielo y la tierra es al cielo, el cielo y la tierra es al cielo de tu gloria. Rosana en el cielo, el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora, en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo y digno siervo tuyo, mis obispos auxiliares y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos y hermanas que fallecieron, para que vivan en ti, nos esperen en el día futuro y gocen de la alegría eterna. La hermana Pilar Col, Hernán Pilares, Amalia Sánchez, Jacinta Patilongo, Calixto Santos, César Suña, Adriano Agurto, Carlos Vélez, Mario Palomino, Walter Carpio, Ruperto Llanos, Leóncio Bello, Nora Ríos, Richard Giovanelo, Victoria Morán, Selfa Loaces, Ana Portales, Valentín Juárez, André Chaparro, Manuel Porras, Floripa Márquez, Raúl Quino, José Blas Tello, María Varas, Héctor Segersbol, Felicita El Espuru, Edison Cervantes, Manuel Galván, Cristina Quirós, Isaac Custodio y Ernesto y Rosalena Pisconte, Dionisia Colán, Reinaldo Carranza, Carmen Ramírez, Sócrates Bento, Nelly Carranza, Flor Balega, Juan Bielobuchik, Jorge Olchese, Julián Chin, Nicolás Ardiles, Alonso Morzán, Víctor Valencia y Guillermo Chugipiondo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concedles que así como han compartido ya la muerte en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, decíamos antiguamente en el Padre Nuestro. Que esta oración nos invite a todos al perdón sin medida. Digamos con fe y esperanza, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos y todas ustedes. Y con tu Espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es Jesús el Cordero de Dios El que perdona todos los pecados del mundo Dichosos y dichosas los llamados a la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo En la Eucaristía reconocemos a Cristo Que nos invita a seguirle y que se nos da como pan de vida Ave, ave, ver un corpus Natum de María, Virgen Ven, pasos, il morato El cuerpo de Cristo Cuyos latos perforados Onde a flucid ex sanguíne Visto es honoris Pregus satum In mortis ex sanguíne En mortis ex sanguíne El cuerpo de Cristo 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 nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada te falta todo se pasa Dios no se muda solo Dios basta nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada te falta nada te turbe nada te espante solo Dios basta oremos te pedimos Señor que el fruto del don de tu reino penetre todo nuestro ser para que sea su efecto y no solamente nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros por Jesucristo nuestro Señor amén vamos a dar esta bendición también para nuestros amigos de la sunat ustedes saben que ellos cumplen su aniversario pidieron que recemos por ellos aunque no han venido pero ustedes saben que la sunat es muy importante porque es la que controla los impuestos no es cierto y también a veces tiene que cobrar las deudas a veces no las cobra mucho pero es importante que haya un organismo regulador que sea justo no es cierto pedimos que eso sea justo especialmente especialmente con los que tienen menores deudas hay otros que tienen mayores que a veces las negocian que eso no sea así que sea justo el proceso de todo el tema de los impuestos en nuestro país y que entonces tengamos unas instituciones más firmes para asegurar la misericordia con la justicia unidas y que todos aprendamos entonces a perdonar y ahí que cuando tengamos algún entrampamiento o problema esta semana lo dediquemos a conversarlo y a tratarlo que Dios los bendiga y los acompañe la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre Amén glorifiquen al Señor con sus vidas podemos ir llevando la paz demos gracias a Dios ahora echamos el agua bendita que como ustedes saben es gratis así es la gracia del Señor gratis no esperemos que también la iglesia se comporte así que no estemos cobrando excesivamente por las misas mejor dicho no se cobra la misa sino que la limosna sea voluntaria poquito a poco vamos a reformar para que todos seamos gratuitos y perdonadores como nuestro Señor Feliz Domingo para todos Amén 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 Ave, gracia plena Maria, gracia plena Maria, gracia plena Maria, gracia plena